Viene una persona contigo y te platica un problema serio, un problema complicado, entonces vienes una persona te dice que quiere hablar contigo y ¡pum! te suelta una bomba y ¡pum! Y muchas veces honestamente tú le dices la verdad lo único que puedo hacer es orar y a veces la gente como que se frustra, quisiera salir con la solución y también muchos de nosotros quisiéramos solucionar las cosas, pero muchas veces lo único que puedes hacer es decirle lo único que puedo hacer es orar en esta situación, personas pueden frustrarse pero cuando pienso en esto, vamos a orar, quiere decir de alguna forma voy a incluir a Dios en tu vida, en esta situación, pero ¿a quién estoy incluyendo? Aquel que partió el mar en dos, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que multiplicó los panes y los peces, aquel que convirtió el agua en vino, aquel que fue a sacar a su amigo de la muerte y con las palabras revivió, aquel que resucitó de los muertos, o sea estás incluyendo a alguien que es ilimitado, la fórmula es sencilla, si tenemos una percepción de calma vamos a tener paz, pero si no tenemos una percepción de calma vamos a vivir con temor y con angustia. Ahora dice esto Romanos 8, 5 y 6, porque recuerda que nuestra mente está dominada por nuestros pensamientos, dice esto Romanos 8, 5 y 6, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu, nuestra mente está dominada o por nuestra naturaleza pecaminosa o por el Espíritu, 6 por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, en mi definición personal la ansiedad es pecado, porque es no confiar lo suficiente en Dios, es darle chance a mi mente que piense en muerte y no solamente eso, ahorita voy a terminar esta cita, cuando tú y yo nos encontramos en una vida pecaminosa automáticamente nos va a traer muerte, nos va a traer destrucción, nos va a cerrar cualquier futuro, nos va a neblar, nublar, nublar, cualquier expectativa hacia adelante, sin embargo permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a vida y paz. Me gusta leer la Biblia despacio. Lo primero, el pensamiento pecaminoso dice que nos lleva a muerte, no habla de intranquilidad, o sea muerte es muerte, pero si dejamos que el Espíritu controle nuestra mente no solamente vamos a tener vida, sino además vamos a experimentar paz. Checas cómo esta cita ata con la otra, si nosotros pensamos de una manera correcta, si no nos preocupamos por nada, si oramos por las cosas nuestro cerebro está creando canales neurológicos nuevos que traen vida, que traen esperanza. Si podemos reafirmarnos que Dios está ahí, muchas veces en mi vida yo tengo que estarme reafirmando, se me olvida muy fácil, yo tengo que estarme reafirmando Dios es bueno, no me tengo que preocupar, está bien que Sara me haga enojar porque entonces me doy cuenta que tiene razón. A veces es medio sarcástica y se aprovecha, ¿no? Ya ves, te dije, ya pasó la pandemia y ya acabó el 2020 y aquí seguimos. Ahora, quiero darte una técnica y una parte final de la escritura que leí. Primero, ¿qué podemos hacer cuando estamos en medio de la ansiedad? ¿Qué puedo hacer? Uno, voy a hacer lo que yo sólo puedo hacer. Hay cosas que no va a hacer nadie por ti, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni Dios, ni el Espíritu Santo. Hay cosas que tú tienes que hacer, como orar, como buscar a Dios, como desarrollar mi fe, mi relación con Él, leer mi Biblia todos los días, hacer lo que dice la doctora Carolyn Left, no sé si se dice así, pero por lo menos estiro la lengua y se oye chido, ¿verdad, Ana? Carolyn Left. ¿Orar 12 minutos todos los días? Hay cosas que tú tienes que hacer si estás viviendo en una vida de pecado, darte cuenta, aceptarlo, reconocerlo, porque todo el mundo te puede decir en qué estás mal, pero mientras tú no te quieras dar cuenta y no lo puedas reconocer, nunca lo podrás cambiar. La otra cosa que puedes hacer es dejar que Dios haga lo que Él puede hacer, dejar que Dios haga lo que Él pueda hacer. Hay cosas que están en manos de Dios. Mira, una de las cosas que me produce mucha ansiedad y últimamente no tanta es volar en avión. Me subo al avión, Señor, pues si el avión se cae y me muero, pues ya no puedo yo hacer nada, no sufras. A lo mejor mañana el Señor dice en la Biblia, Él tiene contados mis días, ya los tiene contados. Hay cosas que sólo Dios puede hacer. Y la tercera y que es la más importante para mí es decide confiar en Dios pase lo que pase. Haz lo que tienes que hacer, deja que Dios haga su parte y tú confía en Dios pase lo que pase. Finalmente, la cita de Filipenses termina en el verso 7 diciendo, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Qué interesante es esto, el entendimiento está en la mente, el entendimiento está en nuestros pensamientos. La paz de Dios supera lo que podamos entender, la paz de Dios supera nuestros pensamientos, la paz de Dios nos va a ayudar independientemente de lo que pensemos. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. La paz de Dios va a cuidar tu corazón y tu mente. Pero hay una condición, mientras vivas en Cristo Jesús.